Música Hay una verdad y es que la ropa usada ya no se debe botar a la basura. Hay miles de formas de cómo reciclarla y darle una vida nueva. Eco Shopping es una de ellas y para hablar un poquito más de eso, estamos con Lucía Salazar, que es la representante, que nos va a contar un poco más. Muchas gracias por recibirnos, Lucía, y cuéntenos de Eco Shopping. Nosotros en lo que estamos enfocados principalmente es en cuidar el medio ambiente por medio de la reutilización de prendas de vestir. Yo no sé si ustedes saben que la industria textil está categorizada como la segunda más contaminante del mundo después del petróleo. Entonces acá en Eco Shopping lo que nosotros estamos haciendo es tratando de reducir la mayor cantidad posible de ropa usada que se está yendo al relleno sanitario. Entonces ese es el primer punto importante. El segundo punto importante es fomentar empleo para más de 80 mujeres emprendedoras que dependen económicamente de las prendas que nosotros recogemos. Aquí vemos en la tienda física bastante volumen de ropa. ¿Ustedes cómo hacen para recolectar todo esto? La manera principal en que la recogemos es que de estos contenedores tenemos alrededor de 100 en la ciudad de Medellín. Tenemos más o menos 110 contenedores de estos donde las personas pueden depositar ahí las prendas usadas en buen estado que ya no necesitan o que si se engordó o que se enplaqueció entonces las pueden depositar en estos contenedores. Como bien lo dice acá, ropa, zapatos, juguetes y artículos para el hogar en buen estado. Pueden ser sábanas, tendidos, toallas, cobijas, desde que estén en buen estado. Esa es la primera forma en que recogemos las prendas en nuestros contenedores y también tenemos un contenedor digital en este momento en vivo en bigado para que la gente ahí también deposite la ropa y en ese contenedor se le da 80 puntos Colombia a cambio de cada kilo de ropa. La otra manera es que las personas pueden programar la recolección de las prendas por nuestra página de ecoshopping.com.co Muy sencillo, se programan por ahí, el mensajero va y le recoge, luego acá se selecciona, se categoriza por nivel alto, medio y bajo y si las personas quieren hacer esa disposición adecuada, genial. Si lo que la quieren es vender, también se les compra, o sea que se les transfiere luego el dinero. Lucía, ¿otros emprendimientos cómo pueden apoyarse de ustedes? Nosotros lo que hacemos con estas prendas es que llegan acá a la bodega, se lavan, se organizan, se seleccionan rigurosamente y se ponen aptas, o sea que si le falta un cierre, un botón, cositas así, se organizan y se les comercializa a estas emprendedoras a unos precios muy, muy económicos. Acá salen prendas hasta mil, mil doscientos pesos, entonces ellas tienen súper muchas facilidades de que en la casa o por redes sociales, de manera online puedan vender esas prendas y se generan sus ingresos. En ese momento tenemos más o menos 80 mujeres emprendedoras que son por las que nosotros todos los días nos esforzamos para que ellas tengan esas prendas y salgan adelante con sus familias. Entonces esa ropa que viene en mal estado, ¿ustedes qué hacen con ella? Lo que nosotros nos ideamos fue hacer unos limpiones y unos cogeollas para disminuir la cantidad de residuos que estábamos sacando acá en EcoShopping. EcoShopping es toda una apuesta a la economía circular. Como dice el dicho, la basura de unos es el tesoro de otros, así que anímense a reutilizar la ropa que ya no usan y hagan parte del cambio, porque el consejo somos tú y yo.